Se tiene que ampliar lo que es la seguridad en materia estratégica, en materia de lo que es táctica también, el despliegue por parte de lo que es la personal de marina, el despliegue por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tiene que ampliarse en esta zona debido a lo que es al amplio trabajo que está haciendo el corredor interoceánico.